¿Qué es lo primero que tengo que decirle a la gente que tiene que saber es de dónde es la planta y qué tipo de iluminación necesita? Lo segundo es que no hay que alimentarla, lo tercero es agua destilada, de lluvia o de aire acondicionado. Ese es el tipo de agua con la que se riega siempre una planta carnívora y se riega siempre por bandeja, no por encima. Gracias por ver el video.